Con nosotros Starling Emilio Contreras, es profesor, y también nos acompaña acá en el CED Yumarlene Abreu, aunque ambos tienen un cortejo que lo acompaña en esta entrevista. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está Yumarlene Abreu? Hola, buenos días. Todo bien, gracias a Dios. Profesor, buenos días. Buenos días. Cómo no. Si se acerca el micrófono un poquito más, le aseguro que se escucha mejor. Bien, muy bien. Nos dice producción que ustedes son ganadores del concurso de oposición docente y todavía siguen esperando una designación, un nombramiento. Pónganos en contexto qué es lo que está ocurriendo con este asunto. Adelante, profesora. Bien, la situación es que en junio de este año fuimos a concurso de oposición docente, focalizado, lo que quiere decir que según el Ministerio de Educación, primero hizo un levantamiento de plazas, lo cual fue publicado en sus redes y cuentas oficiales, convocaron a concurso, fuimos a concurso. Pero ahora los aprobados no nos dan respuesta. No tenemos plaza, dicen que no hay vacantes, porque luego de realizarse el concurso de oposición docente, hicieron como una reorganización para organizar a esos docentes que quizás no estaban en su área y demás, pero a nosotros no nos dan respuesta alguna. También hay maestros de años anteriores del 2023 y 2021 que no le dan respuesta. Están sin ubicar una situación que nos pone un poquito en aprietos, por así decirlo, y en buen dominicano, porque en lo personal puedo decir que no estoy trabajando, trabajando en un colegio privado, y luego de aprobar el concurso de oposición, suspendida. Porque entienden de que ya en cualquier momento podían llamarme, pero eso es desde junio, y ya estamos en octubre y aún nada. Ya iniciando noviembre y no nos están respuestas. Es entendible tu preocupación. Así es. A ver, con relación a eso, según la información que ustedes manejan, ¿cuántos son los que pasaron el concurso? Por lo menos acá en la regional, en la regional 07. Así es. ¿Y cuánto han sido nombrados? Bien, en la regional 07 no podemos decir un número en específico, porque ese es otro caso, no nos dejan ver los listados. Simplemente vamos a pedir un número de posición, te lo dicen. Pero no te muestran el listado en sí, para tú ver con tus propios ojos la información. ¿Y qué dice la reglamentación sobre eso? Que es un deber de dar la información verídica. Incluso fuimos al Ministerio de Educación directamente, y ellos nos dieron un documento, que lo tiene el compañero y colega, donde afirma que deben de darnos la información firma y clara. Y no se nos da. Una pregunta, y es algo que yo le he dicho a Robert Frías, pero que no lo utiliza la información. ¿Ustedes acudieron a los tribunales? Porque si aquí, por ejemplo, si es un derecho, a ustedes le están lacerando el derecho fundamental al trabajo, y perfectamente un tribunal se pudiera expresar en contra de la regional. ¿No han ustedes acudido a los tribunales? Bueno, nosotros hemos hecho un procedimiento de visitar los distritos, y tenemos algunas evidencias por acá, que hemos solicitado en los listados, como dice la compañera, y no nos han dado informaciones claras. Presentamos esa documentación que fue emitida por el Ministro de Educación para que nos provean informaciones transparentes y con claridad, y nos la han omitido. Además de eso, hemos ido a la regional también a buscar información, hemos hecho protesta. No solamente, mira, estamos pasando algo, que no es solamente San Francisco de Macorís, es el país. Son todas las regionales. Están en protesta cientos de postulantes que pasaron el concurso, y nos están privando de las informaciones. Aparte de eso, están rompiendo la ley 6697 de Educación, que dice, en el capítulo 3, artículo 139, dice que para poder ser maestro público, se debe de pasar a un concurso de oposición. Y en la actualidad estamos viendo que están contratando a maestros. Están quebrantando la ley, no solamente en ese aspecto, sino en todos los aspectos de la vida, porque ya hacen casi 5 o 6 meses que estamos en espera de que nos nombren, y ni siquiera hay una información clara. Lo único que dice el Ministro de Educación es que le están ahorrando dinero al Estado, es que van a nombrar según las necesidades, y yo no sé si es que son incompetentes, y no tienen la capacidad de hacer un levantamiento, que nosotros mismos hemos hecho un levantamiento, hemos ido a los centros educativos. No, ellos lo tienen. Ellos lo tienen. Porque se supone que si, eso es como un colegio o una escuela, si tú tienes 10 estudiantes que van a un examen, tú tienes el resultado de esos 10 estudiantes. Eso no es algo... Ahora bien, creo que ustedes pudieran utilizar, además de esto que están haciendo, la parte jurídica, porque si la ley y la norma establece que deben entregar ese listado, y no se lo entregan, es fácil, es un recurso de amparo, una acción de amparo, y si el tribunal lo entiende, va a ordenar bajo unas 30, que se lo entreguen. Pero tienen que accionar de esa manera, y utilizar a los abogados del ADP, o los abogados que ustedes consideren. Bien. Una sugerencia. Es curioso. Porque si no se lo entregan por la buena, entonces hay que ir por la mala. Hay que ir por la vía... Esa es la buena. Sí, esa es la correcta. Pero como yo, le gusta a veces que lo acorralen, entonces se la acorralen. Adelante. Es lo que los norteamericanos dicen, a short of force. Una demostración de fuerza a través de la ley. Bueno, decía que es curioso el caso que se presenta sobre los ganadores del concurso de oposición, y que todavía se mantienen sin nombrar. Porque precisamente el Observatorio Educativo de la Asociación Dominicana de Profesores ha insistido en que el calendario escolar no se cumple a cabalidad precisamente por la escasez de docentes. Entonces, mientras unos sectores hablan de que hay escasez de docentes... Se explica. Por el otro lado, hay docentes ya que hicieron... Cumplieron con la ley, pasaron su concurso de oposición, están debidamente calificados y ya están probados mediante ese mecanismo del concurso. Entonces, están en su casa. Honestamente, no entiendo. Habría que atribuirlo a lo que dice el profesor, a que son ineficientes o no quieren pasar a esa parte. No, eso lo hacen ellos, José Manuel. Lo hacen ellos para poder tener el control e ir nomando a quien ellos quieran. Además de... La denuncia de ellos es que están colocando maestros que no han pasado el concurso. Eso es un acto de corrupción. Sí, es corrupción. Además de lo dicho, ¿cuáles otras acciones? ¿Tienen ustedes pendientes o en proyectos para realizarlas? Bueno. A partir de, ¿verdad? Digamos, partiendo desde aquí. Bueno, actualmente, pues hubo una huelga aquí en San Francisco de Macorís y estábamos incluidos. La ADP nos incluyó en esa protesta por la misma situación que hay, que hay centros educativos con recorte de horarios. Hay centros educativos que no le están dando la clase de matemática porque no tienen profesor de matemática. Le puedo citar un ejemplo aquí. José Faja Perdomo, centro educativo. Le falta profesor de matemática, naturales, arte. Entonces, esos estudiantes no están recibiendo la educación. Y dentro de lo que recibieron el concurso y fueron aprobados, ¿hay profesores con esa expertise? Claro, claro, claro. Mucha cantidad, mucha cantidad. Claro. De todas las áreas. Sí. Y esto es a nivel nacional. En Santo Domingo también se hizo una protesta donde fueron directamente al Ministerio de Educación a protestar y él dijo que iban a nombrar por necesidades. O sea, que no hay necesidades. Exacto. Por eso no hay nombramiento. Ok. Yumar, ¿en quiénes los acompañan a ustedes en el día de hoy? Porque veo que hay cinco profesores más acá. Así es. Además de ustedes dos. Adelante, vamos a conocer a los profesores que acompañan a estos dos amigos, Starling y a Yumar, y a Abreu. Así es. Ahí está. Bueno, somos nada más una representación. Sí, sí, claro, claro, claro que sí. Aquí en la ciudad tiene que haber alrededor de 250, 60 postulantes. Ok. Tenemos un grupo de WhatsApp y tenemos también firma de ellos que lo estamos representando. Ok. Sin embargo, sin embargo, a los canchanchanes de los funcionarios los colocan como técnicos sin haber pasado ninguno de los procesos. Ellos saben. Ojalá pueda sentarse uno acá para que responda algunas preguntas que yo tengo con algunas mujeres de algunos funcionarios que hoy son técnicos, incluso técnicos regionales y que no sabemos cómo fue que llegaron ahí porque no pasaron el proceso. Ustedes tienen algunos... Yo no le caigo bien a la gente de educación, no tengo que caerle bien. Ustedes tienen algunos planes de, digamos, de protestas o acciones mucho más... ¿Cómo te digo? Más radicales, ¿no? Bueno, se está organizando una protesta para el próximo miércoles a nivel nacional. Todas las regionales nos vamos a unir y nos vamos a presentar frente al Ministerio de Educación en la capital. En Santo Domingo. En Santo Domingo. Sí. Ok. Eso es el próximo miércoles. Bueno, hay una solución legal que sería la que aconseja y eso también puede ser una forma de presionar. Hay algo más que se está haciendo también y es que aparte de que pasó la huelga, se está haciendo un recorte de horario a nivel de protesta a nivel regional. Aquí, por ejemplo, a partir de hoy se va a retirar a las 12 del mediodía en todos los centros educativos. Eso es para empezar. Ya. Si no se toma carta en el asunto, entonces se va a aumentar ese tiempo y se va a hacer paro completo en los centros educativos. ¿Qué mensaje tú le dejas a las autoridades de educación, Jumarlin, ahora para aprovechar el momento en el programa? ¿Qué tú le dices a la directora, qué tú le dices a las autoridades en términos generales? Bueno, en primer lugar le diría que nos den la información clara porque en ocasiones hasta nos han cerrado la puerta la primera vez que fuimos, la segunda vez sí nos recibieron, pero con la misma información que ya teníamos que nos enseñen, nos muestren los listados en primer lugar porque nada me acredita a mí que yo soy el número uno, el número dos y no lo puedo ver porque nos dan una información hoy, luego va mi compañero y le dan otra información. Eso se puede hacer yo creo por libre acceso a la información pública y si no la dan otro amparo. Eso es información pública. Por eso que yo, yo pienso que ustedes necesitan un asesor. Yo lo tuviera dando brinco, todos los días lo tuviera yo en los tribunales que necesitan un asesor jurado. yo se lo he dicho a Robert Frías lo que pasa. Bueno, nada, nosotros vamos a poner en manos de las autoridades lo que está ocurriendo con este grupo de profesores que fueron admitidos por sus condiciones pero no han sido colocados en las funciones que deben estar porque definitivamente, mire, hay una cosa, nosotros hicimos una constitución sumamente interesante en el 2010 creamos un tribunal constitucional y creamos el Estado Social y Democrático de Derecho que hasta el día de hoy nadie lo ha entendido. El Estado Social y Democrático de Derecho es un Estado abierto y de derecho como lo dice, donde reconoce el derecho que tiene todo el mundo de participar en la vida nacional, en la vida pública o en las actividades privadas siempre y cuando sea posible, eso en las privadas, pero en definitiva ni siquiera las autoridades han entendido que esta es una sociedad creada en base al derecho sobre la base del sí, aquí se tiene un no en la boca cuando llega una persona a una oficina pública, lamentablemente y es todo lo contrario. Pero vamos a invitar a la directora regional. Bien señores, gracias, muchas gracias. No vendría ella, jugamos ya y le entrevistamos, pero no mandan a Arimendi a entrevistarla porque entonces es lo mismo. Nosotros necesitamos a ella una comisión para nosotros al Ministerio de Educación y todavía estamos esperando respuestas. Atención a la directora regional de educación que venga a este programa, le estamos haciendo la invitación de manera pública. Sí, la hemos llamado y que no, tranquila, no la vamos a maltratar, solamente la vamos a hacer una pregunta. Le pidieron a la directora regional una comisión que los acompañara. Al Ministerio de Educación para revisar nuestros casos y todavía estamos esperando la respuesta. Cada vez que llamaba me decían que estaban en una reunión. miren esto, miren esto. Algo más que agregar. Guadalupe, no haga eso para que no termine mal en su historia. Según escuchas, es una buena persona, no haga eso, no se lleve de la política, porque mañana usted no va a estar ahí, entonces no la vamos a ver con buenos ojos. bien. Yumar, yo, consejito. Sí, algo más que agregar al Ministerio de Educación directamente, al Ministro Ángel Hernández, que él los ha tachado de incompetentes, así lo ha dicho, que no hemos sido nombrados los que estamos en banco de elegible porque tenemos baja calificación. ¿Y quién hizo el concurso? ¿No fue educación? Exactamente, persona con 97 puntos, como es el caso de mi compañero, 87 puntos, la nota más alta del nivel primario, y así muchas calificaciones, pero nos tachan de incompetentes. ¿Pero quiénes son los incompetentes si están contratando personas que reprobaron el concurso de oposición docente y que aún son estudiantes? Ah, pues consíganme esos datos para darlo. Señores, han escuchado ustedes a los profesores Starling, Emilio Contreras y a Yumarlene Abreu con su queja de su problema y exigiendo lo que por derecho le corresponde. Claro, por derecho. Así es que llamamos a las autoridades que tomen carta en el asunto. Gracias a ustedes por acompañarnos y a ustedes también, señores.